Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de telefonía móvil y el tráfico de datos, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Cienfuegos continúa trabajando en la instalación de nuevas radiobases con tecnología 3G en algunas de las comunidades del territorio. El Consejo Popular a Ries de Ciego Montero es una de las zonas de silencio que ya convive con la tecnología 3G, paso este que permitirá avanzar en la masificación de las comunicaciones. Todos los núcleos poblacionales que rodean a Ciego Montero están contemplados, incluyendo Altamira, que es el lugar más lejano, la zona del balneario de Ciego Montero, el camino a Cartagena, a Ries, es decir, esta es una radiobase que siempre hablamos de Ciego Montero, pero no solo Ciego Montero, es Ciego Montero y a Ries. O sea, toda esta zona, hasta los límites, incluso con la radiobase de Palmira, están cubiertos. Luego de la instalación de la radiobase, en la comunidad se amplían los servicios básicos de telefonía que brinda la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en el territorio. Ciego Montero es un lugar que ya está teniendo la mayoría de los servicios básicos que nosotros damos. Tiene telefonía digital, tiene sitio Wi-Fi, que de hecho este año a partir de la situación con la pandemia incrementamos una antena más, es decir, un sitio Wi-Fi con dos antenas, por el nivel de tráfico que maneja. Tiene condiciones en su gabinete, en su central telefónica, para comercializar el servicio en Autogal. Tiene 96 puertas disponibles ahí, que en la medida que la planta exterior nos lo permita, pues lo podremos hacer y ahora tiene una radiobase. Al entrar un nuevo equipamiento en servicio, nosotros tenemos un tiempo para hacerle pruebas, mediciones, evaluamos la estadística de cómo está funcionando y es posible que haya que hacer algunos ajustes, ya sea desde el punto de vista de hardware, de equipamiento o de parámetros. Eso puede provocar en algún momento una inestabilidad en servicio, o sea, se puede reiniciar la radiobase, se puede sacar del servicio un sector para hacer un trabajo. Por lo tanto, es importante que la población conozca esto para que sea un poco paciente, que eso todo es redunda en una mayor calidad de servicio cuando terminemos una vez de concluir los trabajos. Los usuarios del Consejo Popular Arriete Ciego Montero, pertenecientes al municipio Cienfueguero de Palmira, podrán disfrutar de un servicio más estable y con mayor calidad. María Elisa Alcedo Morales, Noti Sur.